Si le ocurriera algo malo, muy malo, a tu hija o a tu hijo, a manos de otra persona, y tuvieras la oportunidad de vengarte, ¿lo harías? ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, independientemente de cuál haya sido tu respuesta a mi pregunta inicial, me gustaría que escucharas la historia que hoy te traigo con la mente tan abierta como puedas. Es probable que te consideres una persona sumamente bondadosa y consideres que no le puedes hacer daño a nadie, independientemente de cuánto dolor esa otra persona te haya causado a ti. Por el lado contrario, a lo mejor te consideras una persona muy rencorosa y buscas vengarte de todas aquellas personas que han hecho algo malo contra ti. No importa, porque ambas situaciones tienen consecuencias. En un primer lugar, si eres una persona bondadosa y no buscas venganza contra nadie, es muy probable que ese rencor siempre quede dentro de tu corazón y te haga sentir como si estuvieras en una prisión que tú mismo has construido para ti. En un segundo caso, si buscas venganza contra otras personas, llegan las consecuencias legales. Entonces, bonito dilema en el que hoy nos encontramos, ¿verdad? Le voy a presentar a una mujer terriblemente hermosa llamada Marianne Bachmeier. Ella nació el 3 de junio de 1950 en Prusia Oriental. Sin embargo, pasaría su infancia en Scharsted, Alemania, a donde sus padres habían huido desde Prusia Oriental. Cuando era solo una niña, sus padres decidieron que era suficiente y que se iban a divorciar. Su madre después se casaría con otro hombre, un hombre bastante bueno, la verdad, no es el típico padrastro de estas historias de terror, no. Sin embargo, Marianne no terminaba de aceptar la separación de sus padres. Ella sentía un dolor muy fuerte en su corazón porque no comprendía por qué el matrimonio de sus papás, que aparentemente era bueno, se había terminado. Esto hizo que ella comenzara a alocarse desde muy jovencita, tanto que a los 16 años se quedó embarazada de su primer hijo. Dos años después, a los 18, tendría a su segunda hija, con el que por aquel entonces era su novio. Pero el destino le tenía reservado un buen golpe porque meses después de dar a luz a su segunda hija, uno de los amigos de su novio la forzó. Esto creó en ella una terrible depresión y se vio totalmente incapaz de criar y de sacar adelante a sus dos hijos porque ella no hacía otra cosa más que llorar, estar triste, tirada en el sofá, vamos, que no podía ni con su propia vida, pues imagínate con dos niñitos pequeños. Al final, los terminó dando en adopción. Pero en 1973 nacería su tercera y última hija, Ana, a la que esta vez sí se vio con fuerzas de criar por sí misma. Ahora, después de tener a Ana y para evitar futuros sustos, Marianne se fue al médico y le pidió que la esterilizaran. Marianne, como bien te he dicho, era una madre soltera que estaba tratando de sacar adelante a su hijita Ana. Ella estaba pasando las canutas porque no tenía ayuda ni del padre de Ana ni de su propia familia, estaba sola, completamente sola. Así que encontró un trabajo que, bueno, no es un trabajo del que se pueda estar sumamente orgulloso, pero al fin y al cabo era un trabajo. Ella dirigía un club de alterne. Y como consecuencia del empleo de su mamá, y dado que ella no tenía con quién dejar a su hija Ana, pues Ana pasaba la mayor parte de su tiempo en el club de alterne con su madre. Esto hizo que la niña tuviera una mentalidad sumamente abierta a una muy temprana edad, pero también que desarrollara un carácter muy salvaje y muy indomable. Así fue como un día, después de discutir con su madre, Marianne, porque la verdad que se llevaban como el perro y el gato, la niña tenía muchos arreos y no le hacía caso a su madre, decidió que iba a hacer pellas en la escuela para fastidiar a su mamá y se quedó rondando por el barrio. Así fue como se encontró con el carnicero local, un tipo llamado Klaus Grabowski, de 35 años, que por cierto, tenía antecedentes legales, porque le gustaban demasiado los niños. Tú me entiendes, ¿verdad? Grabowski invitó a Ana a su casa y Ana, sabiendo que esto pondría a su madre, vamos, echando humo por la nariz y por las orejas, aceptó la invitación. Ella estaba buscando nada más que a ver cuánto podía hacer para poner a su madre para explotar. Sin embargo, lo que no se estaba dando cuenta, por supuesto, a sus 7 años, era de que una vez dentro de esa casa, nunca más volvería a salir. Pasaron horas y horas y cuando la niña pidió marcharse, Klaus la... con unas panty medias. Después la escondería en una caja de cartón, la montaría en el auto y la llevaría hasta la orilla de un canal de aguas fecales donde la abandonó. Afortunadamente, la prometida de Grabowski alertó a la policía de que su novio andaba haciendo cosas perturbadoras y esa misma noche Grabowski fue arrestado. Inmediatamente confesó lo que había hecho, ahora eso sí que sí, dijo que no le había puesto un dedo encima. En su lugar contó esta inquietante historia. Aseguró que no quería hacerle daño a Ana, pero que la niña había empezado a decir muchas tonterías y él se había puesto sumamente nervioso. Ana lo había intentado seducir, según palabras de Klaus, y cuando él la había rechazado, ella había empezado a amenazarlo diciéndole que le iba a contar a su mamá que él la había tocado. Le había pedido dinero encima para guardar silencio, así que Klaus se había puesto terriblemente nervioso, sabiendo los antecedentes que ya tenía, y por tanto había terminado con ella. Si esta versión de la historia es real o no, nunca lo llegaremos a saber, porque por aquel entonces solamente estaba vivo uno de los protagonistas de la historia y por tanto solamente tenemos su testimonio. Ahora, si me preguntas por su madre, por Marianne, qué pensaba ella, si creía que esto era verdad o no, te diré que estaba indignadísima por la historia de Grabowski y se enfureció tantísimo que comenzó a maquinar su plan para vengarse de él. Los abogados de Grabowski, para que su pena fuera reducida al máximo, alegaron que él estaba bajo un desequilibrio hormonal cuando actuó como lo hizo con Ana. Resultaba que Grabowski había estado sometido a una terapia con hormonas ya durante años, porque él había pedido voluntariamente a los doctores una castración. Esto se hacía mucho en aquellos tiempos en Alemania con aquellos hombres que estaban como demasiado interesados en los niños para evitar que volvieran a reincidir en el mismo delito. Pero el juicio de Grabowski se estaba alargando, o por lo menos así lo pensaba Marianne, y ella estaba ya desquiciadita. Así que el 6 de marzo de 1981, cuando corría el tercer día por el juicio de Klaus Grabowski, Marianne se las ingenió para entrar con una Beretta M1934 a la sala del tribunal. Ella se sentó en los bancos detrás de Grabowski, como acostumbraba hacer desde que comenzó el juicio, y antes de que nadie pudiera darse cuenta, ella sacó la Beretta y le dio 6 piun piun por la espalda, dejándolo cao en el acto. Los testigos aseguraron que cuando ella apretó el gatillo, la escucharon murmurar, Quería acabar contigo, tú me arrebataste a mi hija, quería darte en la cara, pero al final te di en la espalda, espero que estés muerto. Los policías que corrieron a detenerla, después de que ella hizo piun piun, también la escucharon llamarlo cerdo. El juicio de Marianne Bachmeier tuvo lugar el 2 de noviembre de 1982, y testificó que ella previamente le había piun piun a Grabowski en sus sueños, es decir, que ella como que ya había tenido una visión previa. Además, el día anterior a hacer lo que hizo, ella dijo que había visto a su hija en la sala del tribunal, y que aquello le había dado fuerzas para llevar a cabo su venganza. El médico que la examinó le pidió que por favor hiciera una muestra de escritura, y ella puso sobre el papel, lo hice por ti, Ana, y adornó esta frase con 7 corazones, uno por cada año que tenía su hija cuando falleció. Ella le dijo al juez, Hasta ese momento en Alemania no se había conocido un caso de venganza por mano propia tan impactante como este. Así que la prensa se volvió completamente loca con Marianne. Equipos de televisión, de radio, del mundo entero, viajaron hasta Lübeck para cubrir el caso y para azuzar a la población, porque por supuesto la gente tenía algo que decir. Estaba totalmente dividida Alemania y también el resto de países del mundo, como probablemente estaréis ahora vosotras y vosotros que estáis escuchando este caso. Y ella llegó incluso a poder vender su historia por 158.000 dólares a una revista, dinero con el que pagó sus abogados para su juicio. Cuando se publicó el artículo en nuestra revista, los lectores empezaron a escribir en masa a la redacción. Ella era una madre angustiada por la pérdida de su hija o en realidad era una mujer que a sangre fría había premeditado el fallecimiento del acusado. Muchos fueron los que sintieron empatía por su historia, pero muchos otros también condenaron sus actos. Y por supuesto también hubo mucho debate a puerta cerrada, debate legal de si calificar lo que ella había hecho como premeditado o como homicidio involuntario. Porque de cómo se determinaran sus acciones, dependiendo del nombre que se le pusieran, ella recibiría una condena u otra. Al final, el jurado terminó decidiendo que lo que había hecho había sido premeditado y la condenaron a seis años tras las rejas. Décadas más tarde, un amigo de Marían testificaría, en un documental que hicieron sobre su vida, que la había visto haciendo prácticas de tiro en el sótano del club de alterne que ella regentaba. Sin embargo, no había dado este testimonio durante el juicio porque tenía miedo de que la condena a su amiga se incrementara todavía más. En junio de 1985, Marían fue liberada por buena conducta, solamente había cumplido la mitad de su condena, tres años, y se marchó a Nigeria con el que era su esposo por aquel entonces, un maestro alemán. Allí su esposo estuvo dando clases a los niños locales, pero en 1990 decidieron divorciarse y ella se mudó a Sicilia. Ahora, meses después de que llegó allí, le diagnosticaron un cáncer de páncreas en un estadio muy avanzado. Así que ella volvió a Alemania porque quería pasar sus últimos días y luego también la eternidad al lado de su hija Ana. Falleció el 17 de septiembre de 1996 con tan solo 46 años y claro, la enterraron junto a su hija Ana. Por supuesto, ellas querían estar juntas por el resto de los tiempos y yo creo que Ana, su hija, se hubiera sentido orgullosa allí donde estuvo de que su madre la hubiera defendido de una manera tan salvaje y tan férrea. ¿Pero qué piensas tú, mi curiosita? ¿Crees que verdaderamente lo que hizo Marían estaba justificado? Si te hubiera pasado a ti, ponte en su lugar, ponte la mano en el corazón. Si te arrebatan a tu hija de una forma así y encima escuchas como el culpable está tirando mierda sobre la víctima, que es tu hija o tu hijo, está diciendo cosas que te duelen muchísimo sobre ella o sobre él. ¿Qué habrías hecho? ¿También te hubieras tomado la justicia por tu mano? Hay varios casos como este. No son la mayoría, desde luego, no son muchos, pero sí que existe alguno que otro y si te apetece, déjame saber abajo en comentarios si te puedo traer alguno más de este estilo, porque realmente es increíble darnos cuenta o conocer cómo las personas llegan a un punto en el que dicen, mira, creo que para sanar mi corazón voy a llegar hasta los últimos extremos, hasta el límite, y luego ya las consecuencias las asumiré, pero yo no puedo quedarme con esto dentro. Esta persona me ha hecho mucho daño y yo se lo voy a hacer a ella también. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué hubieras hecho tú? Déjame saber abajo en comentarios. Estaré leyéndote con toda la atención del mundo porque sé que el caso de hoy va a generar muchísimo debate. Si no quieres perderte el próximo caso que te estoy preparando, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que nos estamos viendo por Instagram, entre vídeo y vídeo, sígueme porque allí tienes absolutamente todos mis consejos sobre el proceso de Curio Fitness. Vas a aprender un montón. No sé si ya lo habías escuchado, sí que lo he dicho en una ocasión anterior, pero a lo mejor justo no viste ese vídeo, estoy estudiando un máster en nutrición deportiva y personal trainer o entrenadora personal, como prefieras decirlo. Así que ahora sí que sí te puedo hablar de Curio Fitness con propiedad y con profesionalidad. Por tanto, sígueme en mi Instagram si te interesa todo este mundillo de ponerte en forma y ser tu mejor versión. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!